Polygon Education es una editorial educativa fundada en Navarra hace ocho años, siendo uno de nuestros ejes principales los valores que promueven el humanismo y la sostenibilidad. Otro de nuestros fundamentos son las metodologías activas, la enseñanza para la comprensión, el trabajo por proyectos, las inteligencias múltiples, la cultura del pensamiento y el aprendizaje por descubrimiento. Nuestros materiales incorporan todas estas metodologías emergentes e integramos las TAGs como herramientas al servicio de la educación. Los contenidos de los programas que creamos y distribuimos se ajustan al currículo vigente para cada etapa. La progresión en espiral deja a un lado el aprendizaje lineal tradicional. Los conceptos o temas se trabajan de forma gradual y al adquirir nuevos hacemos uso de los conocimientos anteriores, sin recurrir a la repetición para reforzar el aprendizaje. Esta planificación gradual permite una evaluación continua del aprendizaje. Nuestro propósito es apoyaros en lo que necesitéis, en esta labor tan importante de formar niños y niñas con pensamiento crítico, autónomos, motivados, preparados para cooperar, sensibles hacia el arte y la cultura, capaces de expresar emociones, interesados en descubrir, curiosos para investigar y competentes para crear. Queremos niños y niñas motivados para lograr un aprendizaje significativo. Cultivar el talento y la pasión por aprender. Quiero enseñaros unas fotografías. Pensemos cuáles son sus diferencias. Reflexionemos sobre qué punto, en qué paso estamos actualmente. Sí, actualmente ya estamos haciendo cambios para llegar a los objetivos. ¿Pero qué queremos? Queremos que nuestras alumnas y alumnos tengan las habilidades del siglo XXI. Pensar, colaborar, crear, comunicar. Tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino indicado para lograrlo. Para ello hemos viajado, hemos indagado, investigado y creado. Y estas son nuestras propuestas para vuestros centros. Fuimos a Singapur y Marshall Cavendish, que distribuye matemáticas Singapur en todo el mundo con más de 60 años de experiencia, nos enseñó esta metodología testada en aulas y con excelentes resultados en todos los rankings mundiales. Lo adaptamos al currículum español y actualmente disponemos de ella en castellano, inglés y euskera. Estos son algunos de sus autores. Matemáticas Singapur, pensar sin límites, es una serie compuesta por diferentes teorías de aprendizaje que tienen como eje la comprensión para la resolución de problemas. Para ello, los problemas se plantean en un contexto real, cercano a los alumnos. En ellos, los niños y niñas ven situaciones cotidianas. Queremos que puedan crear estrategias, pensando, dibujando, que verbalicen su razonamiento, que expongan y que expliquen el porqué de su solución, centrándonos en hacer que razonen el proceso. Para ello se utiliza el enfoque metodológico CPA. Concreto, a través de actividades con material manipulativo, se indagan los conceptos matemáticos. Pictórico, los alumnos reconocen a través de imágenes las cantidades matemáticas y sus relaciones. Luego lo aplican a una situación cotidiana para ayudarlos a visualizar y resolver. Es muy importante relacionar la fase concreta con la fase pictórica. Abstracto, reconocer y representar con números, notaciones, símbolos, algoritmos y fórmulas lo aprendido en las anteriores fases. Veamos un ejemplo. Una estrategia clave y propia de Matemática Singapur es el modelo de barras. Es un modelo pictórico que utiliza la representación visual por medio del dibujo de rectángulos que representan cantidades y las relaciones entre estas cantidades, entre el total y las partes que lo componen o para hacer comparaciones entre distintas variables. Al analizarlo descubren y comprenden la secuencia lógica que los guía a la resolución de problemas. A través de la manipulación y de la representación pictórica del modelo de barras comprendemos la fase abstracta. Es la base de la comprensión del álgebra. Queremos ofreceros una verticalidad pedagógica. Que los alumnos aprendan, se les enseñe de una manera clara, ordenada y conectada. Para ello, para este próximo curso, Matemática Singapur, pensar sin límites, abarca toda la etapa de educación infantil y toda educación primaria. El material del alumno consta de libros y cuadernillos en formato impreso y digital. Podemos ofreceros los materiales manipulativos necesarios para cada curso. Y el material del docente consta de programaciones, guía del docente, entorno virtual, grabaciones de los webinars y formación. Lo más importante en esta metodología es la formación del profesorado. Para ello incluimos la formación y acompañamiento continuo durante tres años de implementación en tu centro. Te acompañamos en todo momento para la implementación con Sherpa, nuestro equipo de docentes formadores, expertos y certificados en Matemática Singapur por Marshall Cavendish con Cursos de formación específicos para cada etapa, asesoramiento y apoyo continuo, tutorías mensuales, numerosos y variados webinars al año, acompañamiento en el aula y visualización de clases más coaching. Aprender matemáticas será más cognitivo. Emociona a tus alumnas y alumnos y que aprendan jugando. Comunicarte es nuestro sistema de enseñanza aprendizaje. El aprendizaje de lengua y literatura por proyectos de comprensión. A pesar de ser conscientes de las inteligencias múltiples, del aprendizaje cooperativo, no sabíamos cómo llevarlo al aula, cómo aplicarlo. Y todo cobró sentido con el marco de la enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard. Y nos planteamos, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos comprendan? ¿Cómo voy a hacer para que comprendan mediante una serie de actividades que generen pensamiento, que no sean repetitivas y que se evalúen de forma continua y formativa? Y es en las aulas que nació Comunicarte. Haciendo uso de metodologías activas como el aprendizaje cooperativo. Con el apoyo y la guía de los docentes, los alumnos colaboran para alcanzar objetivos comunes y así enriquecen sus aprendizajes y los de los demás. Se plantean, ¿qué aportas tú al equipo para ser mejor? ¿Y qué te aporta el equipo a ti para mejorar? Las actividades que se plantean tienen siempre una intención comunicativa. Están contextualizadas en situaciones reales de comunicación, que permiten a los niños y niñas comprender y expresarse mejor por escrito y de forma oral. Atendemos a las inteligencias múltiples. Las actividades de Comunicarte ponen en práctica las dimensiones de la inteligencia humana descritas por Howard Gardner. Las utilizamos como medio para acceder al conocimiento y atender a la diversidad. Abrimos diversos canales de percepción en cada una de las actividades para llegar a todos los alumnos y alumnas. El pensamiento se hace visible a través del uso de las rutinas de pensamiento, que desarrollan hábitos de la mente, que desembocan en un mayor entendimiento de lo que están aprendiendo. A través de las destrezas de pensamiento, que permiten desarrollar la capacidad para observar, analizar, argumentar, generar posibilidades, uso de indicios, deducción, reflexionar, sintetizar, tomar decisiones, la resolución de problemas y ser creativos. Son todas operaciones cognitivas que se ejercitan en Comunicarte como herramientas para desarrollar la metacognición. Cuando el alumno reconoce qué y cómo ha aprendido y comprende lo que necesita aprender, está creando conciencia de sí mismo. La evaluación en Comunicarte es continua, formativa y cualitativa, apoyada en la observación del profesor, mediante el aprendizaje cooperativo y la autoevaluación. La tecnología se usa en Comunicarte para proporcionar herramientas de investigación, deliberación, expresión, creación y publicación. Son proyectos reales. Por ejemplo, escribiréis un cuento, produciréis una peli, inventaréis un cómic, emitiréis un informativo, crearéis una campaña de publicidad, haréis un reportaje fotográfico o elaboraréis un documental. Esta es nuestra plataforma. Cada proyecto se desenvuelve mediante una estructura de sesiones de trabajo y cada una de ellas persigue varias de las metas de comprensión establecidas para el conjunto del proyecto. Estas metas se pueden ver y consultar en cada una de las sesiones para que los docentes y el alumnado cuenten con una guía clara. Un proyecto inicia con una exploración, sigue con una investigación guiada y finaliza con una síntesis que desemboca en el producto final. Comunicarte está disponible para este próximo curso desde cuarto de educación primaria hasta cuarto de educación secundaria. Todos los alumnos tienen acceso a sus proyectos a través de nuestra plataforma. Y en cuarto de primaria también contamos con los proyectos en formato impreso. El docente cuenta con una guía para cada proyecto imprimible. Programaciones por curso, la evaluación en comunicarte, rúbricas de observación, secuencias didácticas, vídeos explicativos de cada proyecto, grabaciones de los webinars y formación. La formación y acompañamiento continuo está incluido durante tres años de implementación en tu centro para todos los docentes. Te acompañamos en todo momento para la implementación con Sherpa, nuestro equipo de docentes formadores, coaches educativos y expertos en metodologías activas. Con cursos de formación específicos para cada etapa, asesoramiento continuo, tutorías mensuales, numerosos y variados webinars al año, acompañamiento en el aula, visualización de clases más coaching y apoyo continuo por correo. Desarrolla su competencia comunicativa y juega con la lengua y literatura para comprender con comunicarte. En educación infantil, primero y segundo de primaria, contamos con la propuesta de Mar Romera y Olga Martínez, el universo de las palabras. Este proyecto nace en el aula, está aprobado y validado con éxito. Este trabajo se basa en la metodología desarrollada por Mar Romera, educar con las tres C's, capacidades, competencias y corazón. Si queréis conocer más, podéis escribirnos a info arroba poligoneducation.com Contamos con un nuevo almacén desde el que gestionaremos todos los envíos. Sabréis dónde está vuestro pedido en todo momento. Cuidaremos de vuestros libros, que irán empaquetados con esmero y en cajas identificadas. Sabemos que el número de alumnos puede variar. Es por ello que durante todo el mes de octubre gestionaremos las devoluciones necesarias. Podéis solicitar material adicional cuando queráis. Nuestro equipo de profesionales os asistirá en todo lo que podáis precisar. Podéis contar con nosotros durante todo el año. Queremos que los niños y niñas desarrollen ese potencial con el que nacen, que previamente necesita despertar, asentar, afirmar, desarrollar. Queremos ayudarlos a que creen sus raíces para un aprendizaje continuo. Compartir, dialogar, comprender. ¿Te sumas al cambio? ¡Gracias! ¡Gracias!